Bueno, Marta, Laura, hoy presentes aquí en esta audiencia pública, bueno, hablando sobre un tema importante para Carlos Paz, para todos, ¿no? Y sobre todo para nosotras, que hace 20 años empezamos sufriendo porque veíamos que se nos acababa el verde de las sierras, que había intención de proyectos de barrios, de construcciones en todo el faldeo, y nos decían, pero si las casitas son lindas, ¿qué les molesta? Y nosotros nos dábamos cuenta que Carlos Paz no quería eso, así que hoy estamos muy felices, muy felices. Por su parte, bueno, representando a Darza, ¿no? Sí, tal cual, bueno, Marta también es de Darza, es una de las primeras a Darza, y sí, estamos muy, muy felices, estamos muy contentos, y algo que me faltó decir en la audiencia pública es que queremos que otros municipios cercanos se contagien de esto, porque, por ejemplo, ver lo que es malagueño, ver lo que es todo el faldeo que continúa casi al sur por San Antonio, con el nuevo égido ampliado de San Antonio, donde la intendenta no sabemos qué está pensando. Nosotros ya lo hemos charlado esto en Darza, que nos re preocupa toda esa continuación del faldeo, y sería bueno que municipios circundantes tomen este ejemplo de Carlos Paz. Carlos Paz tiene muchas cosas las cuales no hay que imitar, pero hay algunas que sí, y esta es una de ellas, lo que es la protección del faldeo, así que ojalá esto sirva de ejemplo para otros municipios, y bueno, y nosotros tenemos una gran tarea por delante, porque ahora hay que ejecutarlo al plano. Recién usted decía esta protección del ambiente y Carlos Paz triplicó su égido, ¿no? Esto implica una responsabilidad grande en cuanto a protección de lo que viene en tierra. Mira, yo te digo, todo Carlos Paz ahora son 8.000 y no sé cuántas hectáreas. Esta área protegida, que estamos hablando ahora del plan de manejo del área protegida 1, que próximamente va a tener un nombre, son 2.000 hectáreas largas, con lo cual es un porcentaje interesante del total del égido. El égido ampliado se hizo un concurso que lo ganó un grupo de investigadores para hacer todo el estudio geomorfológico, hidrológico, de suelos, de vegetación, va a haber inclusive todo un estudio arqueológico. Lo que nosotros desde Adarsa al menos aspiramos es que una vez que esté ese estudio se abran procesos participativos a toda la comunidad, como se abrieron los talleres y se hicieron de esta área protegida. Y después, en función de eso, se verá que esa es la idea de Adarsa que va a proponer en el Consejo de Planificación Urbano Ambiental. No hay ningún apuro en ocupar ese égido, para nada. Ni tenemos por qué repetir los graves errores que en las décadas se fueron cometiendo. Así que tranquilos, ¿qué apuro hay en ocupar eso? Hay que estudiarlo bien, hay que ver qué quiere la población. Nosotros no tenemos apuro. Quizás habrá algunos grupos que sí, pero tenemos que unirnos a la población para exigir que sea un proceso participativo.